Muy buenas tardes a todos y bienvenido a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos listas con Bárbara Uctamante. ¿Cómo estás, Bárbarita? Muy bien. ¿Y tú, Maida? Bien, pues otro sábado aquí. Sí, te veo de lo más floreada, veraniega, total. Sí, veraniega. Es que me encuentro que ha hecho tanto calor que como que floreció. Sí, pero aquí en el estudio la gente tiene que entender que aquí en el estudio yo me tengo que poner algo porque da frío. De hecho, es tan impactante cuando uno sale de aquí afuera. Es como una cachetada de aire caliente. Pero tenemos que agradecerle a los chiquillos que están ahí atrás que nos pongan este aire acondicionado porque si no con estos focos estaríamos saliendo peladas como que nos hubiéramos puesto mantequilla en la cara. Sí, no es muy elegante eso. No, para nada, para nada. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? ¿De dónde vamos a ir? Ah, yo quiero que hablemos de un tema que es bien importante que es la unificación alemana porque yo creo que mucha gente no tiene muchas veces la retina. Y después de otro programa vamos a hablar de la unificación italiana. La gente no tiene la retina de que Europa se termina de conformar, como la entendemos, muy tarde. Y que Alemania es más joven como país que Chile. Exactamente. Y es un proceso que tiene muchas aristas, que tiene que ver con la relación con Francia, que tiene que ver con el movimiento romántico, que tiene que ver, no sé, con las familias Hohenzollern, con el reino de Prusia. Y como tú eres conocedora del tema. Me parece un buen tema. Yo creo que primero hay que remontarse porque cuando nosotros hablamos de que Alemania es más joven que Chile, eso no quiere decir que no haya una cultura germana anterior. Y nosotros cuando pensamos en la unidad política de lo que es Alemania hoy día, y es más, Alemania cuando se unifica, se unifica como el segundo imperio alemán. Y eso porque hay un imperio anterior, que es el primer imperio, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero incluso, yendo más atrás, ya el imperio carolingio es parte de Francia. Salomagno es un poquito francés y un poquito alemán. Un poquito francés y un poquito alemán y va a conquistar el sur, digamos, el norte, digamos, hacia el sur, el norte de Italia también. Fíjate que la capital del imperio carolingio, Aquigran, Agen. Sí, Agen es la capital, Aquigran, y ahí está la corona imperial y todo el tema. Entonces, el imperio carolingio ya es esta unidad que tiene Francia, parte de lo que hoy día es Alemania, y el norte de Italia. Que a la muerte, no de él, sino ya de sus nietos, se va a dividir en tres. Tratado de Verdun, 843. Y lo interesante es lo que ocurre, porque divide los territorios, y lo interesante es lo que queda en el territorio de su nieto, Luis el Germánico. Y ahí va a quedar, en el fondo, uno, Luis el Piadoso, va a quedar con lo que es Francia, va a quedar separado lo que es la historia italiana, y eso va a marcar posteriormente, porque los territorios de Luis el Germánico, podríamos decir, es lo que va a constituir posteriormente Alemania. Pero la historia de Alemania, en rigor, eran múltiples reinos, múltiples principados, que se van a reagrupar con Otón, en lo que se va a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, que es más que Alemania. Claro, incluye más territorios que Alemania. Y eso surge año 962. Y esa unidad territorial del 962 se va a mantener hasta Napoleón. Y eso es bien importante dimensionarlo, porque es mucho tiempo. Claro, y es más porque incluso va a ser el propio Otón el que ya se da cuenta de que lo que tiene que hacer es incluso llegar a pacificar a los magiares, o sea, que son los húngaros. Sí. Y surge el reino de Hungría. No, y además hay que decir que dentro del Sacro Imperio, ya en el marco de la Edad Media Tardía, va a existir en el fondo toda esta idea de entrar, desde Prusia van a surgir los caballeros teutónicos, los caballeros teutónicos van a incorporar a la cristiandad, porque son parte de la cristiandad, de este occidente cristiano, todo lo que van a ser las repúblicas bálticas. Por lo tanto, todas esas tierras se van a incorporar a Occidente, con lo que si uno mira esas historias, el arte, la arquitectura, las expresiones que se dan en Occidente también se van a dar ahí, no en Rusia. Entonces hay una frontera cultural que se va a expandir desde el Sacro Imperio Romano Germánico hacia más allá. Pero ahí es importante el sector de Prusia, porque dentro de los principados, que eran múltiples, reinos algunos, en fin, va a ir surgiendo Prusia en el tiempo. O sea, Prusia no aparece... Ahí cobrando importancia. Aparece como la marca de Brandenburgo, porque las marcas son las fronteras del límite, y por lo tanto, desde la marca de Brandenburgo, podemos pensar a los teutónicos, que van avanzando. Esta marca de Brandenburgo va a ser muy importante después de la Reforma, porque hay que entender que Alemania, o lo que llamamos hoy día Alemania, todo esto es un gran tema. Dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, va a estallar la primera Reforma, en 1520, Lutero rompe con la Iglesia, y en 1525 estallan las guerras de los campesinos, que son estas guerras de religión, que van a permanecer hasta 1555 primero, donde se establece la paz de Habsburgo, que se establece que según la religión del príncipe, la religión de la región, cuyos reyos, ellos religios. Pero esa guerra de religión no va a quedar tranquila, en ninguna parte, las guerras van a tener colaterales, y por lo tanto, cuando estalla la guerra de los 30 años, que es una guerra tremenda, que va a diezmar todo lo que es el territorio de Alemania, vuelve a recrudecer esto, y esto no se soluciona hasta 1648, que es la paz de Westfalia. Ahora, dicho eso, en esas guerras, la marca de Brandenburgo va a participar y va a ser importante, por lo que finalmente se va a autorizar la creación, y ahí aparece la figura del gran elector, porque el Sacro Imperio Romano Germánico, cada uno de los miembros tenía electores, y el emperador era electo. Esos electores podían ser que votaran porque así lo querían, o muchas veces los compraban. O sea, era absolutamente así. Entonces, el gran elector va a pelear en estas guerras, y esto va a permitir posteriormente la idea de ir forjando lo que va a ser el Reino de Prus. Y hay que tener en cuenta dos cosas, para ver si no estoy equivocada y para dejarlas en claro. Por una parte, este Reino de Prusia va a ir creciendo, era un reino que además no estaba unido territorialmente, la capital no era Berlín, sino que era la ciudad de Konigsberg. Kalengrado 10. Exactamente, imagínense lo al este que se encuentra, y por otro lado, producto de la Reforma, en general, los reinos del sur, más bien cristianos, son católicos, claro, católicos, y el norte protestante. Y el norte más bien luterano, pensamos así. Y efectivamente, esa guerra de religión, ese principio de que según la religión del príncipe, la religión de la región, va a implicar que si el príncipe es luterano, el territorio es luterano, y eso implica que si usted es católico, váyase. Claro. O aguántese. Y entonces, después de que se produce la guerra de sucesión española, entre 1700 y 1713, porque el emperador es un Haburgo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es de la familia de los Haburgo, desde tiempos de Maximiliano, o sea, como desde el 1500. Y entonces, se va a producir... Particularmente, porque eso es bien importante, porque era electo y siguen turnando, pero aquí hay que poner una hebra más, que también va a tener que ver con las invasiones de los turcos, los Haburgo en general, van a ser muy efectivos en el combate contra el turco, y eso va a hacer que poco a poco, esto que van a ser electos, va a quedar como establecido, que son Haburgo. Claro. Y entonces se va a producir la guerra, después de que muere el último Haburgo, se produce la guerra de sucesión, en España se enfrentan todos ahí, por tratar de poner a su candidato, finalmente ahí van a llegar los Borbones, pero el reino de Prusia va a apoyar al emperador Asburgo, y el emperador Asburgo, el emperador del saco imperio romano germánico, en el fondo va a permitir, después de esto, la creación del reino de Prusia, un poco en agradecimiento, por el hecho de que este reino de Prusia, con los Jógenzola en la cabeza, Y porque además había tenido toda la participación, en las guerras anteriores, había una serie de méritos, que lo van a llevar a elevarse como reino. El reino de Prusia es un reino nuevo, que es lo primero que hay que plantear, porque hay reinos que son muy ancestrales, dentro de lo que es hoy día Alemania, Baviera, Baviera, por ejemplo, pero el reino de Prusia es un reino nuevo, un reino que se va a caracterizar por lo militar, porque efectivamente eran las guerras, donde habían destacado, y entonces del gran director en adelante, vamos a ver que el ejército prusiano, va a ser un ejército particularmente fiero, lo primero, y con un gran entrenamiento, esa misma situación, ya como reino de Prusia, van a ir surgiendo, y la figura clave va a ser, sin duda, Federico el Grande, Federico el Grande, ya su padre, se había jactado a no perder ninguna guerra. Sí, y un detalle que me acuerdo de cosas, de estos detalles curiosos, que uno nunca se olvida, el padre, que es el que forma, esta cosa como la guardia prusiana, va a buscar los mejores elementos, en distintas partes, y de hecho, él es el que regala, la cámara de ámbar, a los rusos, a Pedro el Grande. A los rusos le mandan de regalo a un soldado gigantesco, claro, eran varios, pero hay uno que era así, no, hay uno que es gigantesco, que es como el inmortal, pero además, no solo eran grandes, sino que peleaban con unos sombreros gigantes, para verse más grande, lo que no era como, o sea, si tú miras vestigios de eso, de ese tipo de indumentaria, son los guardias de Buckingham, que uno dice, perdón, pero pelear la guerra con ese sombrero, no, nada es práctico, pero tenía un sentido de generar temor, de verse muy grande, así que bueno, el tema es que Federico el Grande, es uno de los grandes artífices, va a ser un gran artífice, porque así como su padre se había jactado, no perdía ninguna guerra, él, en el fondo, se esperaba que fuera militar, era un gran artista, era un gran humanista, era de hecho artista total, porque él va a ser compositor de flauta traversa, es probablemente uno de los mejores compositores y ejecutores de flauta traversa, y va a ser un hombre preocupado de las artes en general, y entender las artes políticamente, pero además, va a ser, San Suu Kyi, New Palais, o sea, él va a ser además, un militar importante, va a ganar la batalla de Leuten, va a ganar las guerras contra Silesia, y se va a enfrentar con, particularmente con Austria, María Teresa de Austria, con María Teresa, pero también con Rusia, y va a empezar a aparecer en las ligas mayores durante el siglo XVIII, al punto que va a haber, por ejemplo, tres particiones de Polonia, en las que va a participar Prusia, se van a dividir Polonia, entre Prusia, Rusia, y Austria. Y ahí él logra, tras esas particiones, logra la unificación territorial del reino de Prusia. Exacto, logra hacer crecer el reino, unificar el reino, consolidar el reino, no porque además, no solo gana guerra, sino que además hace todo el código, que va a permitir, básicamente, darle, cuajar esto, o sea, Federico el Grande es importantísimo, en todo lo que es la fundación legal, de lo que va a ser Prusia, en la creación, de alguna manera, de entender el arte, porque él va a embellecer Berlín, y va a contratar artistas que, básicamente, esto es un legado político, porque no es solo ser grande, hay que mostrar grandeza, y eso es lo que él va a lograr hacer, al punto que va a ser tremendamente admirado. Ahora sus sucesores no van a ser, porque él no tiene descendencia. Claro, pero, pero, un detalle, en medio de la corte de Federico, que como tú decías, era un gran flautista, era conocido como el rey filósofo, el rey ilustrado, bueno, a esa corte, va a llegar, Voltaire, y Voltaire, que Voltaire vivió a expensas de muchos reyes, durante toda su vida, Voltaire en algún minuto, se va a amistar, con Federico el Grande, por la vida personal de Federico el Grande, algo dice, y finalmente, Voltaire decide abandonar la corte de Federico, y Voltaire habría dicho algo así como, ¿qué es Alemania? Alemania no existe. Algo que va a quedar ahí. Algo que va a quedar, y que va a ser importante, porque efectivamente, toda esta consolidación de Prusia, y este cuestionamiento de qué es Alemania, que en el tiempo va a ir creciendo, pero efectivamente son esas frases de Voltaire, que va a hacer que Herder, que era un pastor luterano, comience a preguntarse, ¿qué es Alemania? Es una pregunta esencial, ¿quién soy? ¿a dónde voy? O sea, ¿qué es Alemania? Y él va a llegar a la conclusión, de que hay un alma, hay una cultura alemana, y que él lo va a denominar el Volkgeist, este espíritu del pueblo. Y eso está en el idioma, y en todo lo que es la construcción cultural, por eso digo que es un etos, una cultura, un sustrato, y él va a ser el fundador de un movimiento, que se conoce como Tormentaímpetu, Strum und Drang, y ese movimiento, Strum und Drang, es el puntapié inicial, de lo que nosotros llamamos generalmente, romanticismo. O sea, el romanticismo inicia en Alemania, con una pregunta, que además lo va a conducir, el romanticismo alemán va a ser un romanticismo que se va a ir nutriendo de nacionalismo, en el tiempo, y que va a ir construyendo un relato, de lo que es Alemania, porque vimos que es un mosaico, pegado con Scotch, que era este Sacro Imperio Romano Germánico, un imperio que va a tener una importancia, pero que ya para la reforma, se ve que el emperador no tiene poder, o sea, Carlos V, que era emperador del Sacro Imperio, no pudo detener a Lutero. Carlos V abdica en gran medida, porque ve que el gran objetivo, que era este imperio católico, se vea en su mapa. Pero vamos a comerciales, y volvemos. Agricultura TV e... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La combinación del lenguaje con la cultura oral y con la búsqueda de este etos, además va a coincidir, pensemos, final del siglo XVIII, por una parte comienzan todas estas ideas, pero la revolución francesa, Napoleón. Las invasiones napoleónicas, Napoleón va a desarmar el Sacro Imperio Romano Germánico, va a terminar entrando a Berlín, se va a llevar los caballos de la puerta de Brandenburgo, para la casa, los va a poner arriba el carrusel. Y la familia real cruciana, los jóvenes solen, tienen que huir, arrancar, y ahí lo recibe el zar Alejandro. Que queda fascinado con María Luisa. Pero además Napoleón visita la tumba de Federico Hernández. Lo encontraba, un gran estratega. Es que era un gran estratega, y además era todo lo que Napoleón quería ser. Estratega militar, jurista, el que sienta las bases, o sea, lo va a admirar profundamente. Y entonces Napoleón, en todo este territorio de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, va a conformar lo que la Confederación del Rín, que en realidad eran puros estados serviles a Napoleón, cuando Napoleón se estaba comiendo Europa. Y eso es lo que trae como consecuencia que finalmente se declara la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, y en 1806 surge el Imperio Austríaco. Ahí quedan los hamburgos separados, y entonces ese va a ser un reino importante. Y después de que Napoleón es derrotado, o sea, después de 1815, la verdad es que Prusia recupera territorio, incluso gana algo de territorio después del Congreso de Viena, y entonces vamos a tener que dentro de los estados germanos está por un lado Prusia, y por otro lado está el Imperio Austríaco, que también es una nación de origen germano. Y ahí va a venir, un poco es que es bien importante, estos dos términos, de la gran Alemania, Große Deutschland, como incorporando a Austria. Y el término segundo, que va a ser Kleine Deutschland, la pequeña Alemania, que es sin Austria. Ese término va a estar sobre la mesa porque mientras la intelectualidad está buscando el etos, y particularmente figuras como Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, está estudiando el alemán, pero pensemos que Clemens Bretano, Agin von Armin, están buscando las historias populares y contratan a dos hermanos que trabajan en la Universidad de Göttingen, que son los hermanos Grimm. Y los hermanos Grimm salen a buscar las historias tradicionales, que son los cuentos, cuando uno pensaba en 1812, la publicación, en 1812 todavía Napoleón no es derrotado, la publicación de los cuentos para la infancia y el hogar, donde está Blancanieves, Caperucita, todo esto, no eran cuentos para niños, era un afán académico de encontrar lo alemán, porque los hermanos Grimm, además de esa recopilación de historias populares, van a publicar el Wortabuch, que es el diccionario etimológico del alemán, la gramática alemana, o sea, están preocupados del lenguaje, van a publicar la historia de los reyes de Alemania, la historia de los elfos, de un poco de toda la tradición, podríamos decir, teutónica, germana, que obviamente esto se va a ir compilando en el tiempo. Los hermanos Grimm, además, van a participar de revueltas políticas y van a ser expulsados de la Universidad de Göttingen, después de levantarse en un movimiento que se conoce como de Göttingen der Sieben. O sea, van a combinar este nacionalismo con política, porque el movimiento romántico es un caldo, que es muy rico, pero que tiene cantidad de cosas. Entonces, el nacionalismo es una de las explicaciones, sobre todo en Alemania, pero el socialismo es otra. Va a ir de la mano, y ahí hay que entender que efectivamente en las revoluciones burguesas, en 1830, va a aparecer por primera vez la bandera tricolor alemana. Alemania no existe. Claro, pero el orden de los colores no es correcto. No, no es el mismo orden, pero los colores son. Pero son los colores. Y además tenía que ver con uniforme. En el 48 ya... El 48 aparece no solo las revoluciones, y en el 48, en las barricadas, así como en el 30, podemos imaginar a los hermanos Grimm, en el 48 vamos a tener a figuras como Richard Wagner, en las barricadas en Dresden, Bakunin, que uno dice, ¿qué hacían ahí juntos? Bueno, están revolviendo la perdiz porque había una combinación de elementos que estaban sobre la mesa. Wagner va a terminar fuera de Alemania, viviendo en Suiza, y ahí es donde va a producir parte de su obra, y no va a volver a Alemania, sino hasta tener una relación personal con el rey de Baviera, que es Ludovico II, que es el rey loco, que va a quedar fascinado por Wagner. Y ahí Wagner va a tener la plata. Ese es el rey que construye... No, Schweinstein. Claro, en Baviera, Ludovico II había crecido en este reino, que era un reino mucho más antiguo, pero su familia tenía un castillo que se llama Hohenschwangau, porque el símbolo de la casa de Baviera es un cisne, eso es un schwann. Entonces, Hohenschwangau es el alto nido del cisne, será la casa del papá. Entonces, esto es la Schwarzwald, la selva negra, este castillo fabuloso, y él mirando al frente dice, yo voy a construir ahí otro castillo, y va a ser más lindo que el de mi papá. Y ahí construye lo que se llama Neuschwanstein. Eso significa la nueva piedra del cisne, que es una belleza. Pero no solo eso, sino que ahí... ¿Vamos a ir para allá nosotros? Vamos, pues, para allá. De todas maneras, en octubre, cuando hagamos el Danubio, vamos a ir a... Yo ya estuve ahí, pero es tan espectacular que hay que volver. ¿Y el castillo de los Hohenzoles? No, pues no vamos a poder ver. No, eso está en otra parte. Sí, pero ahí, en el fondo... Vamos a tener que hacer otro viaje para el de los Hohenzoles. Pero siempre, pues, Barbarita, qué problema hay. Ningún. Nos vamos, nos vamos. Bueno, pero hay que entender que todo esto, que parece inconexo, es conexo. Es un proceso de entender lo que los alemanes... O sea, cuando nosotros pensamos en Richard Wagner, haciendo... poniéndole música, reescribiendo, por una parte, la saga Los Bolzungos, combinándolo con el anillo de los nivelungos, que son dos historias que tienen algo en común, pero que son reescritas distintas. Él reescribe esas dos, y forma su tetralogía del Rhin. Es decir, le da un sentido de pertenencia, de etos, y se completa este relato que da una identidad. Ahora, todo esto es un proceso que se da junto con la política. Esto es un movimiento cultural. O sea, el movimiento cultural, el romanticismo, va a ir tejiendo este nacionalismo en el tiempo. Pero por otra parte, hay que entender que el año 48 va a surgir un movimiento que se llama La Joven Alemania. La Joven Alemania es un movimiento que responde a la Giovanni Italia de Massini, porque va a ir de la mano. Todos crean estos movimientos jóvenes. Que combina mucho socialismo. Y el secularismo va a abrir el camino al socialismo. Y ese camino al socialismo, nosotros tenemos que pensar que el propio Marx es parte de ese movimiento. Marx, el año 48, publica el Manifiesto Comunista. Pero evidentemente se alimenta de estos movimientos y es más, participa. Él, cuando hizo su tesis de grado, su profesor era Bruno Bauer, que es considerado el Robert Speer de la teología. O sea, ya habían abandonado. Él es el que tiene la frase de que la religión es el opo del pueblo. O sea, de que hay que, para poder crear un nuevo hombre, hay que terminar con el viejo y terminar con la religión. Y hay que crear una nueva religión laica. Entonces, todo eso está desde la escuela de Hiena, podríamos decir. Hay una corriente de pensamiento y Marx va a terminar en la Universidad de Hiena. Nada de este movimiento intelectual está separado. Nada es casual. Nada es casual. Entonces, el movimiento de Hiena, de hecho, hay una obra muy interesante que yo recomiendo con una gran lectura, que son estos magníficos rebeldes de la Andrea Wolff. La Andrea Wolff tiene dos, digamos, grandes aciertos. Y probablemente ella se hizo muy famosa por la biografía de Alexander von Humboldt, que se llama, que inventó la naturaleza. Es magnífico ese libro. Y posterior a eso se metió en la escuela de Hiena. Y la escuela de Hiena es un grupo de intelectuales de distintos ámbitos que van a ser todos amigos y que básicamente podríamos decir ahí va a surgir, ella habla de la invención del yo, de este movimiento que va a crear una nueva filosofía desde lo que es básicamente el idealismo alemán, de Hegel, Schelling, Fichte. Y básicamente van a construir este movimiento intelectual del que sale Marx, del que sale Engels, del que sale todo este grupo. Pero paralelo con Marx y contemporáneo a Marx está la figura de Otto von Bismarck. Y sin Otto von Bismarck no hay unificación alemana. No hay unificación alemana. Y Otto von Bismarck es un personaje interesante porque tienen varios paralelos con Marx, coincidieron en varias oportunidades. Pero en este momento además ya como rey vamos a tener la figura de Guillermo I. Se ha muerto su hermano sin descendencia y el trono ha pasado a él. Y nos aparece este artífice de esta unificación. Claro, Bismarck, el Bismarck joven no tiene mayor importancia excepto en su formación que va a ir tomando ciertas ideas en contraste con muchas de estas ideas socialistas que están en boga. Él va a ser un estatista, sí, pero él va a ser contrario a este mundo socialdemócrata que se va a ir gestando dentro de Alemania. Él va a tener una carrera política, va a ser embajador en París, lo que va a ser muy importante. Muy importante porque va a conocer personalmente a quien era en ese momento el emperador del segundo imperio francés, o sea, el único presidente que tiene la segunda república francesa y el emperador Napoleón III. Y entonces él le conoce las debilidades, los puntos fuertes, sabe perfectamente cómo actúa. y sabe que, y él mismo lo dice, el único personaje con pantalones en el segundo imperio francés es Eugenia Montejo. Lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. No, él es un observador, es un hombre muy encantador, un hombre probablemente de una ironía impresionante, también va a ser embajador en Rusia, lo que le va a permitir tener un conocimiento de la política internacional importante. Pero las situaciones, él se va a hacer amigo de Molke y eso lo va a llevar a que finalmente termine como el brazo derecho del emperador en Prusia. Y él va a ser quien va a gestar la idea, esto va a tomar todo este relato que está sobre el ambiente, pero va a llevar a cosas concretas políticas para la unificación. Pero lo que él tiene claro es que para poder unificar Alemania hay que... Con Prusia a la cabeza. Con Prusia a la cabeza. Primero hay que levantar a Prusia. Entonces va a partir con cosas pequeñas porque por la tradición del Sacro Imperio Romano Germánico que ya no existía pero tenían reuniones políticas, cuando se reunían todas las entidades germanas, Austria tenía una primacía. Los austriacos podían entrar primero, podían fumar. El resto no podía fumar. Eran cosas súper sencillas. Pero Otto von Bismarck que era grande... Los austriacos eran de imperio. Por supuesto. Otto von Bismarck era un hombre grande, corpulento. Y él llegaba, se sentaba y prendía un puro. Me va fumando. Y prendía un puro y nadie decía nada. Entonces, básicamente, podríamos decir en la formalidad fue corriendo a los cercos. Pero además era divertido. Y decía cosas insólitas de un modo que nadie se atrevía a decirlo porque además él fue acumulando poder pero además él sabía que a lo único que tenía que agradarle era el Kaiser. O sea, que no era el Kaiser en ese entonces. El rey. Guillermo I. Digamos, no tenía que agradar a nadie más. En algún minuto de esto no es como que le renuncia al rey. Le renuncia varias veces. Y así, y el rey como que le rompe la carta y renuncia y cada vez se empodera más. Se empodera más. Entonces, él fue acumulando poder y efectivamente solo necesitaba que el rey lo aplaudiera. Y entonces él va a gestar un plan para la unificación de Alemania que de hecho en una reunión bastante temprana política había varios políticos y entonces entre ellos estaba el ministro británico Benjamin Disraeli y entonces entra Bismarck y se sienta aprende su puro se empieza a contar y uno siempre pensaba que los alemanes no son divertidos pero es irónico por lo tanto generaba siempre estaba tonteando diciendo las cosas en broma pero en serio y por ahí le pregunta le dice bueno señor Bismarck y cómo va a unificar Alemania entonces él dice bueno voy a necesitar varias guerras sangre y guerra entonces todos lo miran y dicen pero cómo bueno primero voy a necesitar una guerra neutral pero donde voy a pelear con Austria aliado a Austria sí pero luego voy a necesitar una guerra para ganarle a Austria y ponerse por encima de Austria pero después va a tener un problema dice él porque el sur Baviera son católicos y ellos no van a querer unificarse con nosotros entonces voy a necesitar una guerra externa pero necesito una guerra que me la declare no necesito yo declarar la guerra necesito que me declaren la guerra y entonces entonces así Baviera se va a cuadrar entonces todos se ríen guajaja que simpático y un muchachito muy divertido lo que está diciendo por favor mira lo que dice mira las tonteras que está diciendo y Benjamin Israeli que era un hombre que tenía mucho mundo y que veía debajo del agua y era un gran político y tenía una flexibilidad mental impresionante va a decir be careful this guy really made it tengan cuidado este hombre no está hablando en broma está hablando en serio y no estaba hablando en broma porque el caos o sea fue su hoja de ruta en 1864 por la digamos tuición la península de Jutlandia tiene Dinamarca arriba y en la parte sur es lo que se llama Schleswig-Holstein entonces lo que va a hacer va a entrar en en ese entonces era todo Dinamarca va a entrar una guerra contra Dinamarca por Schleswig-Holstein junto con Austria van a pelear juntos aliados y van a terminar quitándole van a ganar la Dinamarca y se van a quedar con los ducados y se van a dividir los ducados uno para Austria y otro para Pruscia y además la administración tenían que turnarse con lo cual era fácil generar un problema un conflicto entonces va a generar el conflicto y en el año 66 dos años después va a entrar una guerra contra Austria ojo que esa guerra le va a implicar que va a haber gente que está en contra de esta situación y que incluso va a haber un atentado en su contra pero va a ganar y se va a poner ya sobre Austria y ya teniendo a Prusia arriba espérate esa guerra además tiene una consecuencia súper importante si uno lo mira desde el lado de los austríacos porque Austria pierde y como Austria pierde hay un gran descontento al interior del imperio austríaco y dentro del imperio austríaco estaba el reino de Hungría Hungría ya en el año 48 se había levantado también pidiendo la independencia lo habían logrado aplacar y habían puesto a un nuevo emperador claro y entonces pero en este momento Hungría aprovecha nuevamente de levantarse si si emperatriz mueve sus hilos convence a Francisco José y finalmente tiene que ceder y firmar en 1867 la doble corona y ahí surge el imperio austro-húngaro la monarquía dual pero te voy a contar lo que sigue después de comercial agricultura bebe un gran descontento con la Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la unificación de Alemania y ya planteamos que Prusia entra en una guerra contra Dinamarca junto con Austria y luego el año 66, 1864 contra Dinamarca, 1866 va a entrar en una guerra por Dinamarca, por el conflicto con Austria y va a ganar. Y ahí también es importante decir que los prusianos habían hecho una serie de invenciones técnicas que van a explicar por qué van a triunfar en esta guerra. Y dentro de las invenciones va a estar la carga posterior del fusil. Porque hasta ese entonces tú tenías que cargar por adelante, lo que era súper lento de cargar. La carga por atrás es súper rápida. Entonces ese cambio técnico va a explicar también ese triunfo. Y entonces, bueno, le falta una guerra, necesita una guerra contra un enemigo X, pero que le declaren la guerra. ¿Quién tendría que haber sido? ¿A quién conocía muy bien? ¿Quién podía pisar el palito? Napoleón III. El palito se lo va a poner... Tiene que ver con España. Claro, el palito va a ser porque se produce el problema en España y estaban buscando, subastando literalmente la corona. Y entonces Bismarck propone a un Hohenzollern. Y eso significaba que Francia iba a quedar entre Alemania con un Hohenzollern, el reino de Prusia, y otro Hohenzollern iba a quedar como un sándwich. Y por lo tanto Napoleón III reclama, dice esto... Reclama, manda a sus embajadores, se reúnen con el rey Guillermo en un balneario, Elms, algo así. Y el rey después informa a Otto von Bismarck, y Otto von Bismarck escribe un telegrama, lo escribe de manera magistral sabiendo que Napoleón III se iba a picar y le iba a declarar. Lo que hace es, el rey dice, no se preocupe, no lo vamos a poner. Y le cambia una palabra, con lo que se podía interpretar de las dos maneras, y Napoleón III interpreta que van a ponerlo igual. Entonces, en ese momento, sabiendo, bien tú dices, conociéndolo, que iba a aprender, porque hay gente que aprende, porque hay gente que es poco... En el fondo, esto era súper grave. O sea, a ver, Napoleón III decide declarar la guerra a Prusia. Declarar la guerra a Prusia, después de que Prusia tenía dos guerras a cuestas, pero que las había ganado, era absolutamente mortal. Sí, pues yo un Napoleón III que sí, había tenido éxitos en algunas batallas que tienen que ver con la unificación de Italia, pero un Napoleón III que ya estaba enfermo, muy enfermo, un Napoleón III que tenía que ponerse así como carmín aquí en los cachetitos para no verse con el color grisáceo que tenía, con un ejército que estaba debilitado. O sea, era un gran error. Es que, por eso, es un suicidio. Y declara esta guerra, que va a ser la guerra franco-prusiana, en el 870, donde los van a hacer, en buen chileno, papa. Porque la batalla de Sedán va a durar cuatro minutos y medio. Claro, la idea de los franceses, lo que suponían los franceses es que ellos iban a avanzar, que iban a pelear en territorio, en el fondo, alemán. Pero, o sea, la diferencia es la cantidad de hombres. Son la misma, o sea, diez veces más los prusianos. Y los prusianos, además, como tú decías, la carga por detrás, el uso del ferrocarril, el uso del telégrafo. O sea, y efectivamente, tuvieron que retroceder los franceses. Y en la batalla de Sedán, o sea, hay un cuadro de los últimos cartuchos que le quedaban a los franceses, que es una cosa como fantasmagórica. Cuatro gatos y todo el resto, todos muertos. Y después, a otra, en que las almas de los franceses le piden a Otto von Bismarck que finalice la guerra. Y entonces, Napoleón III, finalmente, no le queda más alternativa que izar banderita blanca y rendirse. Y rendirse. Y lo más humillante, lo más humillante, es que los prusianos toman prisioneros a Napoleón III. Y eso no es lo más humillante. No, bueno, lo más humillante viene después. Lo más humillante es que los prusianos van a entrar a París. Y en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, van a terminar concretando la unificación de Alemania. Que además no está sin problema, porque cuando ya van ganando la guerra, Otto von Bismarck le dice al rey, bueno, lo vamos a nombrar Kaiser. Entonces el rey le dice, ¿Kaiser de Alemania? O, digamos, yo voy a ser el Kaiser de Alemania. Y entonces, empecemos en Baviera. Baviera se había cuadrado porque era un enemigo externo contra Francia. Pero Baviera, además, tenía problemas financieros. Y, por lo tanto, había recibido una paga. Pero Baviera no estaba dispuesto a que fuese el Kaiser, en el fondo, de Alemania. El prusiano Kaiser de Alemania, claro. Entonces, Bismarck le dice, no, el Kaiser de los alemanes. Y entonces, como de Alemania, de los alemanes, qué diferencia. Este tema semántico, el Kaiser no quería. No, porque él quería todo, quería... Y, por lo tanto, se va a generar una discusión, cuando tenían ya todo organizado la ceremonia, y finalmente Bismarck sale con la suya y lo nombra Kaiser. Kaiser. No dice de qué. Kaiser, imagínate. Y en el Palacio de los Espejos, o sea, la joya de la corona para los franceses, el Palacio de los Espejos, o sea, el Salón de los Espejos de los Espejos. Hay que decir que a Francia se le va a producir, en la guerra francesa prusiana, ese movimiento que es conocido como La Commune. La Commune era un movimiento comunista que se va a tomar, la ciudad de París. Y eso va a implicar, porque hay que entender que Francia era asidua a este movimiento socialista desde la revolución de 1789, la gran revolución francesa. Pero había tenido revolución en el 30, había tenido revolución en el 48. Y este año 71 se va a producir este movimiento que, además, ya había cambiado la fisonomía de París, porque Napoleón III había remodelado París para hacer estos grandes boulevards, para evitar las barricadas y que pudiese entrar la artillería. Exactamente. Entonces, en este movimiento de los comunes, la artillería va a entrar con todo. París va a quedar súper destruido. Van a quemar hasta el Palacio de las Tullerías. La Tullería desaparece. Claro, es un movimiento tremendo. Claro, en medio de, porque claro, cuando se conoce la noticia de que Napoleón III ha perdido en la guerra, que está cautivo, claro, León Gambetta proclama la Tercera República Francesa y a esa Tercera República Francesa es que se le produce este levantamiento de la commune, que, o sea, una tragedia, un desastre. Pero que el propio Marx lo admiraba, iba a escribir al respecto, de por qué en el fondo esto no funcionó. Pero si uno piensa en mayo del 68, 1968, los movimientos estudiantiles de corte marxista van a rayar las calles como Biblia conmigo. Bueno, y el tema es que además, bueno, como los franceses son derrotados, se unifica Alemania, pero los franceses además tienen que ceder territorio a la recién formada Alemania, a Sacia Lorena, y el revanchismo. El revanchismo que queda ahí... Va a quedar latente porque hay que entender que si nosotros pensamos Francia y Alemania van a pelear tres guerras muy seguidas, 1870, 1914, la Primera Guerra Mundial, y después 1939, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la sangre... No, horrible. Y eso es lo impresionante... Cobrándose, cobrándose las cuentas. Cobrándose las cuentas, pero eso es lo impresionante de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando figuras como Charles de Gaulle y Konrad Adenauer... Se toman de la manito. Deciden dejar eso de lado y empezar a construir Europa. Eso es grandeza, eso es mirar a futuro, eso es perdón. Y perdón después de dos guerras donde efectivamente... O sea, tres guerras que habían sido realmente desastrosas. Ahora, Bismarck va a convertirse en el Kaiser sin corona, porque en realidad el Kaiser va a estar detrás y comandando todo va a ser Bismarck. Y Bismarck es un estatista. Es un antisocialista, porque el socialismo había crecido y tenía esta idea totalitaria, religiosa, por detrás. Por lo tanto, él va a proscribir al Partido Socialdemócrata, pero para poder proscribirlo necesita quitarle las herramientas que ellos prometen. Y por lo tanto, él va a ser el primero en crear un Estado de bienestar. Acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba y se los vamos a dar nosotros antes que ellos se los quieran tomar. Y por lo tanto, crea un Estado donde va a dar pensiones por primera vez. Es el primer sistema de pensiones del mundo. Hay que entender que en la historia nunca nadie tuvo pensión pagada por nadie. Bismarck lo inventa. Y ahí lo van a emular. Pero no solo pensiones, sino que el sistema de salud, y todo esto lo va a inventar Bismarck. Pero además, él quería que el Estado controlara todo. Por eso lo inventa, porque cuando le dicen tú te das cuenta que con esto las personas van a ser dependientes del Estado. Y él dice, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Él es un estatista. Él quería que la gente dependiera en su vida del Estado. Y por lo tanto, el sistema de pensiones estatal establece que el Estado te va a dar tu pensión. Ahora, ¿qué pasa si el Estado no está contento contigo? Bueno, no te lo adapto. Por lo tanto, te domina, te controla. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido que tiene ese sentido. El propio Bismarck le dice cuando le dicen esto implica que la gente va a ser dependiente. Sí, dice él, eso quiero hacer. Y va a remeter con un proyecto que se llama la Kulturkampf, que es la batalla cultural por una cultura estatal, donde va a remeter contra la Iglesia. Porque la Iglesia tenía, tanto la Iglesia católica como la luterana, tenían colegios. Y él va a tratar de quitarles los colegios, de hacer que todo sea un sistema estatal. Y ahí los alemanes se van a levantar. No le va a ir bien con la Kulturkampf. Y ahí básicamente va a comenzar a debilitarse. Y bueno, va a continuar. Pero el problema va a ser que se le va a morir primero Molke, que era el gran apoyo militar. Posteriormente se muere el Kaiser. Cuando se muere el Kaiser, va a asumir su hijo. Pero el hijo estaba enfermo, tenía un cáncer, estaba casado con la hija de la reina Victoria, con la hija mayor, con Victoria. Y tenía un hijo que era este Guillermo. Se va a convertir en Guillermo II. Y Guillermo era un hombre complejo, que tenía una serie de trancas, porque había nacido con una deformación, que además lo habían sometido a unos tratamientos. Con un brazo. Pero tremendo, galvanismo. Le ponían en el fondo unos corsés, que además le daban vuelta. Por eso hay que fijarse en las fotografías que existen. Siempre tiene la mano así como escondía. Pero además, debido a que él tenía esta mano atrofiada, porque la mano atrofiada va a hacer que en un momento se le enchoque el cuello. Entonces ahí es donde le ponen los arneses. Este pobre niño lo pasa pésimo. Y esa es la razón por la que no se va a ir muy bien con su madre. Pero además se va a ir muy bien con la abuela, porque la abuela lo defendía. La abuela lo cuidaba, la reina Victoria. Pero tenía una personalidad patológica, de competencia y de intentar ocultar la tara. Y finalmente va a terminar él, en medio de su política o los cambios políticos que va a hacer, es el que termina sacando a Bismarck. Dejando que Bismarck se vaya, porque Bismarck le hacía estos berrinches al Kaiser anterior, al abuelo. Y el Kaiser, al poco tiempo, sabiendo que era hábil Bismarck, lo necesitaba y lo llamaba de vuelta y conseguía más. Entonces, cuando muere el Kaiser, antes de morir, sabe que su hijo está enfermo y le encarga a Bismarck que se haga cargo del nieto. Sabe que el nieto tiene todos estos problemas y es necesario el consejo de Bismarck. Bismarck le dice que sí, que no hay problema. Y lo primero que va a hacer Guillermo es empezar a pololear con el mundo socialdemócrata que a Bismarck le había costado estirpar y que por lo tanto era intransable. Y ese pololeo con los socialdemócratas va a hacer que en un momento Bismarck haga un berrinche y diga, me voy. Y el Kaiser le diga, ya, andate. En realidad lo quería sacar. La puerta ancha. Ya, la puerta ancha. Lo que pasa es que el Kaiser además era joven y era de estos jóvenes impetuosos que consideraba que todo lo antiguo está mal y por lo tanto consideraba que Bismarck era un hombre que no entendía de la política. Bismarck entendía tan bien de política que después de la guerra franco-pusiana había iniciado una política de alianza y esa política de alianza él sabía que había que mantenerla porque si esa política de alianza se quebraba Francia, que odiaba a Alemania por la guerra iba a buscar aliados y eso iba a implicar que en el futuro Alemania iba a tener que pilar una guerra de dos frentes. Y eso lo tenía clarísimo porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso va a ser lo que va a ocurrir porque lo que hace el Kaiser no solo es que le da banda ancha a los socialdemócratas que se restablece pensemos en Wilhelm Limnex rearmando el partido en Bebel armando todo esto la Rosa Luxemburgo todo esto va a surgir de ahí en adelante pero además lo que va a hacer va a hacer que básicamente podríamos decir no solo pone este tema sino que va a buscar colonias porque se habían unificado tarde y Alemania después de una unificación política va a ir básicamente por una revolución industrial de segunda fase que va a empezar a producir más impresionante que el resto porque todas esas bases estaban en las reformas de Federico el Grande que había creado una educación al servicio de la industria y por lo tanto la industrialización alemana va a ser rapidísima y fulminante o sea los productos alemanes que inicialmente eran producían más pero eran considerados malos esta formación de las universidades y podríamos decir el servicio de la industria va a ser que en el corto tiempo los productos alemanes sean vistos como no solo más baratos sino que buenos o sea si tú pensás hoy día tú decís esto es alemán esto es bueno pero eso va a ser todo un tema pero no podía competir con Inglaterra porque Inglaterra tenía colonia entonces el Kaiser llama lo que llama la Weltpolitik la política del mundo cualquier micro le servía y por lo tanto va a empezar a buscar y va a empezar a generar estas crisis y de hecho ideas que están en esta Alemania el Reich comienza a tener todo este esplendor cultural este esplendor económico que además tiene ese sentido curioso porque viven un esplendor pero sienten que viven una crisis y en esa crisis surgen teóricos que plantean que necesitan un espacio vital esa idea del Lebensraum estaba ya en este entonces entonces el Reich va a buscar el Lebensraum en Namibia por ejemplo que van a causar un genocidio espantoso o sea las ideas de raza estaban las ideas de grandeza estaban y podríamos decir los errores políticos del Kaiser van a ser inmenso Bismarck va a tomar palco va a seguir dando opiniones pero se va a retirar una finca probablemente comiéndose las uñas porque no podía hacer mucho y entendía que todo él veía lo que iba a pasar era un estadista sabiendo claro que estaba a puertas de la Primera Guerra Mundial exacto pero ahí se muere después así que y de hecho hay una fotografía del muerto hay una fotografía del muerto que además le ponen el pañito así como y evidentemente ahí el Kaiser ya gobierna solo porque la sombra de Bismarck igual le molestaba y ahí el Kaiser comete una tontera detrás de otra entonces eso va a llevar finalmente a la Primera Guerra Mundial y al fin del segundo imperio alemán gran tema hablaremos de la unificación italiana en otra oportunidad y después del tercer Reich alemán en otra me parece así que nos estamos viendo la próxima semana a todos los que les interese esta zona nosotros vamos en octubre a la zona del Danubio y vamos a estar recorriendo Baviera así que vamos a ir a los castillos Barbarita ¿te parece? me parece fantástico así que los que nos quieran acompañar nos escriben magdalena arroba redcultural.cl barbara arroba redcultural.cl y nos vemos el próximo ¡Gracias!